Y la de Montiel, yo creo que hay intereses de clubes del mundo por jugadores de River, por jugadores nuestros, y no todas coinciden con, no todas son, desde el punto de vista económico, son reales. Vos podés estar interesado, pero bueno, nosotros tenemos un patrimonio que tratamos de defender, por más que venga de donde vengas, y vos estés interesado, bueno, si tenés un real interés, vas a tener que hacer una propuesta que por lo menos nosotros evaluemos de una manera, a decir, bueno, positiva. Ahora, si me venís con un préstamo a buscar un jugador valioso nuestro, te digo gracias, pero no, no es lo que nosotros queremos. Y menos en plena competencia, estamos ya en competencia. Sería ridículo que aceptáramos ni siquiera de iniciar una conversación cuando vos venís con una propuesta como esa. Como pasó también, yo estuve observando que hablaron mucho de Quinteros esta semana, y Quinteros es lo mismo, es ridículo, es ridículo si hay una... Una cosa es un interés, bueno, un interés hay todo el tiempo, pero otra cosa es la realidad. Por eso entiendo que hay, o que se tiene que hablar, pero de ahí a que sucedan las cosas, cuando ustedes evalúan los intereses reales, ahí seguramente ni siquiera daría para hablar porque no coincide con la realidad.